en el estadio o alguna de las calles de nuestro país podrás ver a alguien con llamaban popularmente un vape, un cigarrillo electrónico que se ha ido modificando el hábito de quienes fuman a lo largo del país y en el mundo en los últimos años sin embargo esta semana se conoció que un estudio realizado por investigadores del Herald Hospital de Massachusetts asociado a la Universidad de Harvard el uso de los cigarrillos electrónicos puede provocar una obstrucción en las vías respiratorias pequeñas y síntomas similares al asma, de esto y más vamos a conversar en ADN con Constanza Silva que es investigadora del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor Constanza, bienvenida a ADN Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación A ti por estar con nosotros Constanza, ¿qué significan estos resultados? la investigación que hemos conocido desde Estados Unidos Sí, bueno, son súper interesantes y creo que van un poco en la línea de los últimos resultados de estas investigaciones es importante destacar que en este estudio se utilizaron, son estudios de caso de cuatro adolescentes y lo que nos muestra y es algo que se viene diciendo en hartos tipos de investigaciones es que los vapors o cigarrillos electrónicos siguen siendo de riesgo para individuos adolescentes que aún están en desarrollo sobre todo porque estos pueden producir alta actividad, rápida actividad y también son mucho más llamativos para esta población por el tipo de sabores que tienen en Estados Unidos hemos visto que había un boom, lo que se llamaba también incluso una crisis o epidemia de estos cigarrillos en población adolescente donde ya en estos últimos años estamos viendo algunos casos de daños a los pulmones y también de alta adicción y problemas para dejar de fumar por parte de este grupo Claro, porque aparecían los vapors o los cigarrillos electrónicos como una alternativa que no necesariamente contenían la nicotina que contiene un cigarrillo normal se puede ajustar el gramaje o el volumen de nicotina que se ingiere en cada una de las pitadas de las bocanadas de cigarrillos pero que siguen siendo sin lugar a dudas peligrosos para quienes lo consumen Claro, yo creo que el tema de los cigarrillos electrónicos no es tan blanco y negro pero yo creo que tiene que ver con qué grupo estamos hablando Los cigarrillos electrónicos fueron inicialmente diseñados para ayudar a fumadores adultos a dejar de fumar y efectivamente han cumplido esa función de forma un poco más efectiva que las terapias de reemplazo de nicotina que conocíamos como los chicles de nicotina o los parches de nicotina El problema se ha ocasionado con la composición y este tema de agregar saborizantes como creme brulee o que son muy llamativos para adolescentes de hecho Jude hace poco fue demandado porque sobre todo su publicidad apuntaba a adolescentes y mal que mal los cigarrillos electrónicos como los cigarrillos de tabaco ambos contienen nicotina y la nicotina es el componente adictivo que en el fondo te hace querer seguir fumando Entonces es importante destacar que en adultos fumadores si ha tenido resultado los cigarrillos electrónicos para ayudarlos a dejar a fumar pero en cambio en población adolescente esto incrementa el riesgo de que terminen fumando más y cigarettes también que lo usen dualmente con cigarrillos combustibles o de tabaco e incluso con cannabis Y eso implica además que se usen cigarrillos electrónicos en una población que todavía está terminando de desarrollar sus vías aéreas como es la población adolescente Claro Sí y no solamente sus vías aéreas Recordemos que el cerebro en humanos se desarrolla hasta por lo menos los 30 años Entonces mientras más temprano tú tengas una exposición a la nicotina como se ha visto exposición a la nicotina en útero pero también a temprana edad en adolescentes eso incrementa más el riesgo de utilización de otro tipo de sustancias pero también de qué tan adicto y qué tan rápido se vuelven adictos a la nicotina los adolescentes Estamos conversando con Constanza Silva que es investigadora del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor A partir de estos resultados ¿Cuáles son los mayores daños que se pudo observar en estos cuatro adolescentes después del consumo de vapors o de cigarrillos electrónicos? Sí, en este estudio por lo menos lo que encontraron fue lo que se llama como popcorn lungs o como pulmones como con estos brotes que mostraron daño en individuos adolescentes Ahora es importante destacar que esta muestra estaba compuesta por adolescentes que eran fumadores crónicos o sea estamos hablando que fumaban casi todo el día, todos los días por eso vemos este rápido daño en los pulmones en adolescentes Pero a ver, para ponerlo en números ¿Hablamos de gente que fuma una cajetilla de cigarros al día o su equivalente en vapor? Hoy, eso ha sido un tema de discusión bien fuerte sobre cómo medir la cantidad que la persona está fumando en vapors como en cigarrillos regulares es mucho más fácil saber más o menos cuánto nicotina o humo de cigarro una persona está fumando porque tenemos la medida en cajas con el tema de los cigarrillos electrónicos ese es otro desafío, es que existen muchas marcas como tú mencionabas, es posible tener cigarrillos electrónicos con más o menos nicotina e incluso la tecnología de la forma en la que estos dispositivos liberan nicotina es distinto en el caso de los Yul y los Puff Bar que han sido bastante populares en adolescentes estos ocupan un mecanismo de sales de nicotina que es totalmente distinto a los cigarrillos electrónicos de generación más antigua que son los que nosotros veíamos con los aceites, por ejemplo Y en el caso de la población adolescente ya conocemos sus efectos y en los adultos quienes toman la puerta de entrada del cigarro quienes no han fumado y que llegan a los cigarrillos a través de los vapors ¿Se puede conocer el efecto que tienen? ¿Me puedes repetir la pregunta? Serían adultos, ¿cierto? Claro, ya sabemos, ya hemos escuchado y entendido a partir de ese estudio que hay un daño importante en una población adolescente que fuma todo el día, ya sea vapors o cigarrillos habituales, los de tabaco ¿Se puede conocer el efecto que estos tienen en adultos y cuya condición que es que nunca han fumado o que han tomado como puerta de entrada al cigarrillo los vapors? Mira, yo ahora no he visto tantos estudios sobre eso Generalmente es muy difícil que personas que ya sean fumadoras empiecen a fumar solo vapors o incluso personas que no han fumado comiencen con vapors No han habido tantos estudios sobre eso y los cigarros electrónicos llevan en el mercado alrededor de 10 años Todavía falta un poco de tiempo para poder ver cuáles son los efectos a largo plazo en personas que llevan fumando más de ese tiempo Y la proyección futura a partir de la proliferación de estos cigarrillos de los sabores, de lo que hemos conversado ¿Es un panorama poco alentador o todo depende de cómo se lleve el fenómeno de los cigarrillos electrónicos en la población mundial? Sí, yo no diría que es poco alentador pero sí hay temas que varios países ya están empezando a abordar y que Chile también ha empezado a discutir que tiene que ver con el tema de la regulación en la manufactura de estos aceites o pots de los cigarros electrónicos El año 2020 en Estados Unidos por estos aceites podríamos decir informalmente piratas se produjeron alrededor de 2.000 casos de daños al pulmón en adolescentes por lo tanto es importante yo creo que es mejor no tapar el sol con el dedo en el fondo y empezar a hablar de qué es importante hacer cuando ya estos dispositivos están en el mercado El tema de la regulación de la manufactura como decía, es muy importante necesitamos una caracterización de los componentes químicos de los líquidos utilizados en los cigarrillos electrónicos que en el fondo permitan identificar posibles toxinas involucradas en daño pulmonar También, como mencionaba, esto no es blanco y negro es importante balancear el acceso a cigarros electrónicos por ejemplo, en el caso de adultos fumadores que quieran dejar de fumar pero también regular el acceso por parte de los jóvenes y también considerar que junto con la popularización de estos vapeadores para consumir nicotina también ha habido un aumento en la comercialización de líquidos con THC y que no son regulados y eso también puede aumentar el riesgo de daño pulmonar a la población Constanza Silva, investigadora de la Universidad Mayor ha sido muy amable por explicarnos lo que significa este estudio en adolescentes y también lo que puede ocurrir con los cigarrillos con los vapors en personas adultas y ya mayores Muchísimas gracias por tu tiempo que tengas un gran sábado Igualmente, muchas gracias Chao Hasta luego